Lo otro es reconocer productos notables. Hola, soy un producto notable. ¿Cómo te llamas? Yo estoy creyendo, Juan. Los productos notables son estos tres. ¿Para una carta te cogete en un discenario de inglés? Aunque... Esos son los productos notables. Ahora, si yo te pongo esto... ¿Cuál es cada cual? Para la que no entiendas, al diccionario. Te doy el mismo. Venga, hay muchos puntos. El primero por el de... ¿Este o este, no? No, el primero de abajo. ¿Este o ahí? Bien. 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 Ahora, si esto es, que tú sabes qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto, esto es. ¿Qué más le falta? Esto y esto es. ¿Puede que es puntito? No, no. ¿Pásale...? No. ¿No tienes la hoja? Sí. ¿Tienes que formar? ¿Tienes que formar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es A? Si aquí pone A cuadrado, si aquí pone X cuadrado, que es A. Yo sé que es algo así. ¿Qué es A, X? ¿Y qué es B? Si aquí pone... ¿Cómo? Dos. Bien. Esto es. Algo más algo, por algo menos algo. Si aquí pone A cuadrado, si aquí es X cuadrado, ¿qué pongo? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Dos. ¿Vale? Y este, que es algo más alto al cuadrado, sería... X la raíz de X cuadrado, que es X la raíz de 4K. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¡Feliz que ponemos! ¡Feliz que ponemos!